No me hizo caso ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Huele por agua Va toda la chatarrera, está cerrada, ¿qué vamos a fundir? Ya sé Esto No puedo desconectarlo Flow No, mira Sí, ya se quitó Mira, hacia arriba No, 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 güey Ah, pues ahí está Mira Cómo va Esto es Porque mañana no estoy Porque mañana me voy Aquí te dejo, mire Con esto vamos a trabajar hoy No sé yo No es lo mejor Pero Me levanto y le pongo una retro Pues mientras vaciamos el carbón Fernando va a terminar de hacer La segunda placa A ver, que Fernando me entretuvo Como siempre tengo que ir a ayudarte Ahorita tenemos 14 de medio Pasculan ceros Vamos a fundir La chatarra que nunca fundimos Porque simplemente se quedó en el transcurso del tiempo Listo Vamos a fundir dos kilos Si se ocupa más Si se ocupa más le echamos Pero esto es lo que vamos a fundir Pero se extraña Queremos hacer dos placas Porque pues somos dos Y cada uno se quería llevar una a su casa Pero no tenemos dos acá Entonces Tenemos dos Dos cajones de arena Cortamos un bote E hicimos una tapa de arena Pura arena Con cuatro salidas de aire Y se lo voy a poner nomás así por encima Vamos a morir un día de esto Pero le voy a poner peso O sea ¿Puedes enseñar un poquito el destapado? ¿Cómo quedó? No Por favor Gracias Ese quedó bien chulo No es peor Esto va a salir muy mal Aviso Primero aviso ¿Quieres grabar una última voluntad En caso de que salga mal? Soy Fernando Tengo 20 años ¿Que no se baña? Ahí haces un corte güey Porque Según yo Me metí al mundo de la arena Me sentí chido No es cierto No está fácil Cierto Eso sí es cierto Toma Eh Fernando No Toma 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 Está tirando mililitros ¿Qué? ¿Qué pasó? Es que tengo que grabarlo güey Perdón Se lo advertí Se lo advertí por dos Tapó todas las entradas de aire Güey Ya va a explotar güey No me hizo caso Ya no es ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Güey Vuelve por agua ¿Qué estás haciéndolo? Llenaste hasta arriba Güey Estás enfermo ¿Por qué luchaste? Estás nervioso No Estás mal Corre Quiero el agua Fernando El video Donde explico lo de la tragedia Ya tú sabrás Si lo pones antes Después Ay Videos antes de la tragedia Es que lo habíamos dicho Va a pasar ¿Y pasó? Una babosa Una petetada Si es Después del fracaso Este crisol Lo hicimos en la escuela Y era un secreto Del gobierno Pero lamentablemente Ahora sí es un soporte Para un crisol más viejo Los que crean que No pueden por sus metas Vean a nosotros Intentándolo Es un joven Con esperanza Claramente se le ve Que confían Que vamos a triunfar Esta vez Vamos a vaciar otra vez Y ya volvemos Al recurso Primer intento Sin tapadera Y con alguien Que nunca he hecho Esta despedida Si Yo Muy experto De eso Ahí Ahí Puedes explicar Que vamos a hacer Con la arena La vamos a tirar A chingada Y vamos a hacer otra Porque esa arena Nosotros la hicimos Hace Seis meses Pero la hice mal Yo la hice mal La verdad Muy bien ¿Qué hubo? Feo Regular Pasable Pero no aceptable El Fernando le dio Una locura Y dice que hoy No se va Sin su medalla Bien hecha Hice uno Hice uno Este lo acabo de hacer En dos segundos Y creo que quedó Mejor que el primero Que me tardé Como una hora ¿Por qué hijo de puta? ¿Por qué? No échale más Échale por los respiradores No se irán de Vale Madre ¿Qué hicimos para nacer mal? ¿Me quieres ir de aquí? Con las patas Sin calcetines Sin calcetines ¿Qué estamos haciendo mal? Tres, dos ¡Ay no! Chusy Ya ven Chusy Ah, maybe not Volvimos por la venganza Llegamos derrotados A nuestras casas Y dijimos No se puede quedar así Así que volvimos A hacer una pieza Con una arena mejor Que próximamente Se darán cuenta De qué está pasando En el canal Tira el guante Explosión Échale agua Échale agua Échale más aluminio Échale agua Seca la madera Seca la madera Seca la madera Para que no se salga Por ahí Desenfocado No, estoy enfocando Con la nariz Esa es una burbuja Échale No, es que se llena No, es pregunta Ahí está Ya, ya, ya Tú seca las salidas De la madera Ya, ya, ya Soy yo El agua está amarilla ¿Temiaste? Es agua de uuuh No, enseña Enseña tu sistema de seguridad Casco lleno de agua Con 20 cubetas Atrás vacías Te lo has 4 cubetas Que agarra un casco Y lo llena de agua Es que es tonto Sí ¿No la vuelven a hacer de mozo? Lo estoy viendo ¿Lo estás viendo? Lo estoy viendo Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Un niño Hicimos tres logos Uno se lo va a quedar Fernando Otro me lo va a quedar yo Y otro se lo vamos a regalar a Gonzalo El señor que nos regaló la arena verde Eh, porque de no haber sido por él No hubiéramos logrado Eh, no sabíamos nada Ya se hubiera acabado YouTube Se hubiera acabado todo Porque nos estábamos estresando Y se viene video de su arena Reacción Bueno, mientras que yo acabo esto encarnando Pues como siempre Tarda de hacer todo Estoy contento Nos estamos poniendo nuestra Mareada del día De hecho Fue bien macizo Está malo Porque no sé por qué no se le ha ocurrido Abrir la cortina Y ya me estoy muriendo ¿Algo que decir caballero? Eh, creo que este es el inicio De una nueva era Es un nuevo inicio De la era de Ferbriccio De Ferbriccio Deja que se enfoque la cámara Está el logo A lo mejor me alejo Que se ve más feo Este me lo voy a poner arriba Donde verlo Para que se le caiga en la cabeza Y lo mate por fin Próximo video no voy a salir Si tienen alguna duda Comentario Sugerencia para qué hacer Ahora sí podemos Así que Hasta la próxima Eh, eh Hiciste el mismo baño Que la última vez